Continuando con las cápsulas de lactancia materna, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la libre demanda. ¿Qué es la libre demanda? La libre demanda implica amamantar al niño o niña siempre que muestre signos de hambre. Para esto es muy importante reconocer los signos tempranos de deseo de amamantar, como por ejemplo que el recién nacido se despierte, abra la boca o comience con la búsqueda del pecho. Este es un momento oportuno para acoplar al niño o niña ya que se encontrará más tranquilo. En esta imagen podemos observar la secuencia de cambios que tiene el recién nacido y que nos puede dar la alerta de que es tiempo de amamantar. En la primera imagen se nota un recién nacido que está despierto y está tranquilo. Luego comienza a abrir la boca. Hace movimientos con sus labios buscando el pecho. Puede ser que se lama sus manitos. Luego comienza a enojarse porque esta necesidad que tiene de alimentarse no ha sido saciada. Luego hay un ánimo de estar enojado. Y por último, el llanto. Importante recordar que el llanto es un signo tardío para amamantar. En este caso, si el niño llora o la niña llora, primero hay que contenerlo y tranquilizarlo antes de acoplarlo al pecho. No es bueno obligar a un recién nacido a amamantar si es que está disgustado o enojado. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene practicar la libre demanda? Primero, la producción de leche se va a ajustar a la demanda. Esto significa a la necesidad del niño o de la niña. Va a ayudar a mantener el tamaño gástrico del niño o niña de un tamaño adecuado. Va a mantener al niño o la niña tranquilo y contento. Va a haber, por ende, menos estrés y menos llanto. Va a aumentar la sensación de satisfacción de la madre. El niño o niña llora poco y va a estar más tranquilo o tranquila. Aumenta la probabilidad de una lactancia exitosa y sin dificultades. Y mantiene la producción de leche materna por más tiempo. Vamos a practicar la libre demanda, pero poniendo atención en estos casos. Por ejemplo, si el recién nacido vemos que no hace gestos de pedir pecho. Si cuesta, por ejemplo, despertarlo o despertarla. O si detectamos que las mamadas son cortas e ineficientes. En este caso, vamos a tener que colocar horarios y amamantar al menos 8 veces en 24 horas. O sea, estar pendiente cada 3 horas de estar despertando al recién nacido. Y ponerlo al pecho para que se pueda alimentar. Ahora, ¿cuánto será el tiempo requerido para amamantar? El tiempo que se demora cada niño o niña por mamada es variable. Depende de algunos factores, como por ejemplo, la edad del niño. En general, mientras mayor es el niño, es más eficiente en vaciar el pecho y es menor el tiempo de cada mamada. También depende de la velocidad de eyección de la leche. Hay madres que eyectan mayor cantidad de leche en menor tiempo. También del hambre o sed del niño o niña en ese momento. Hay mamadas que son breves y otras más largas. Es importante evaluar a los niños que están todo el tiempo pegados al pecho y además lloran mucho. Si se conjugan ambas cosas, esto pudiera indicar que están recibiendo poca leche o pueden tener algún problema médico y es importante ojalá consultar. Tener ojo también en el caso de recién nacidos que realizan solo un par de succiones en el pecho y luego duermen mucho, sobre todo los recién nacidos. Esto podría ser un signo de que no está alimentándose lo suficiente. En este caso, es fundamental no sobreabrigar al niño para evitar que se duerma el pecho sin antes haber mamado lo suficiente. Para facilitar el vaciamiento del pecho, la madre puede comprimir la mama con la mano de forma de aumentar el flujo de leche hacia el niño. Al momento de amamantar, debemos procurar que el recién nacido logre vaciar al menos una de las mamas. Recuerda que la grasa de la leche aumenta a medida que se vacía. Si no mama del otro pecho y lo sientes que está congestionado, se recomienda extraer la leche para evitar una posible congestión mamaria y posibilidad de generar una mastitis. Ahora, ¿cómo puedo evaluar si mi hijo o hija está recibiendo una adecuada ingesta de leche? Por ejemplo, amamanta al menos 8 a 12 veces en 24 horas durante el primer mes de vida. La dilución se escucha de forma rítmica mientras toma pecho. Yo escucho cómo traga la leche a medida que estoy dando de mamar. Los pechos se encuentran más blandos después de amamantar. La posición y el acople son confortables. No hay dolor al momento de amamantar. En general, el niño o niña se ve tranquilo después de mamar. Y también puedo observar la cantidad de pañales que utilizo durante el día para hacer esta evaluación. Referente a la cantidad de pañales, la orina que produce un niño o niña bien hidratado debería oler muy poco y ser de color amarillo claro. Si la orina es de color amarillo oscuro y tiene un olor fuerte o si no hay orina, puede ser debido a que el niño o niña no recibe leche suficiente. En los tres primeros días de vida, el pañal puede contener cristales de urea que son una mancha de color anaranjado en el pañal. Posterior a este periodo, su presencia es signo de deshidratación. Así que hay que estar observando bien la orina al momento de realizar el cambio de pañal. Como regla general, la cantidad mínima de pañales mojados con orina son un pañal en el primer día, dos pañales el segundo día, tres pañales el tercer día de vida, cuatro pañales el cuarto día de vida, seis pañales desde el quinto día de vida o después de la bajada de leche. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta e ir evaluando la cantidad de pañales que se utilizan durante el día y que aparecen con orina para ir evaluando también la ingesta de leche del niño o niña. Recuerda, un acople correcto sin dolor, una lactancia de libre demanda y un vaciamiento frecuente del pecho nos va a dar como resultado una producción de leche adecuada. Recuerda, si estás en periodo de lactancia, tienes alguna duda, necesitas apoyo, puedes solicitar una hora con nosotros de orientación al programa de salud sexual y reproductiva ingresando a www.brae.usac.cl y presiona el botón solicita tu hora centro de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!